Saludos chicos, vamos a orar y nosotros vamos a seguir lo que lo dicen. Gracias a todos por este día, por los alimentos, por la comida que puso en nuestra mesa. Gracias a todos por este día, por los niños de aquí. Cuídanos, cuídanos, cuídanos los bebés. Gracias al hermano Eric, que nos trajo mandado, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias por su recién. Gracias por su recién. Gracias. 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 Gracias, Sarah. Lo importante es que es muy organizado que todo lo que hace todo esto y todo lo que pasa en orden. Aquí está el estorero. El estorero es muy bueno. Tengo un poco de comida. Tengo un poco de comida. Gracias a todos los que han donado. Para aquellos que le gustan de comida, le gustaría tener un espacio para la casa para que no sea nada más corta. Ahora está costando $300 a semana en comida. Imagine feeding this many people and we want to get to 108 children. So. There are so many children that need to be rescued. So. So that's just to say. Is that going on? So many children. It's hard to imagine. So many of these children have just cast us out. Shhh. So how's the food? Good. Not your favorite? Yes. Yes it is your favorite. Comidas bien? Ahhh. Good. Ahhhh. We're going to eat. And in Sera Ii. From Chile. We're going to eat. The chicken. Ash in Sicilian, Gracias.